¿Desayunaron todos ya? Yo no, profesor. Prende tu cámara, por favor. Todavía no. Todavía, profesor. Todavía. Si desean desayunar, pueden hacerlo, pero apaguen su cámara y luego lo van a prender. Pero por favor, voy a tomarles las evidencias de que nos estamos conectando. Por favor, chicos. Con tercer grado. Prende su cámara. Adrián, por favor, tu cámara, hijo. Ya, voy a tomar la evidencia. Tres, dos, uno. Sonrían. Listo. Ya está. Esa es la evidencia de que nos estamos conectando a la clase, chicos. Todos tienen el libro o a alguien le falta comprar el libro. Levante la mano. Ya. Fabián, Carlos, Sebastián. Ya. Adrián Fernández. ¿Me escuchas, Adrián? Adrián. Buenos días. Parece que tiene el micro. Está solamente sin el video. No tiene micro. Ya. Ya, chicos. Vamos a comenzar la clase, entonces. Como les digo, chicos, pueden, digamos, tomar desayuno, pero apaguen su cámara y cuando termina la vuelven a prender. ¿Ya, chicos? Entonces. ¿Cómo? 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 Uno. Ya, muy bien. Entonces, voy a comenzar, ya. Un momento. Voy a compartir las diapositivas. A ver. Es el tercer grado. Es la clase de cuatro, el treinta. Ya. Un momento, chicos, por favor. Ya. Adrián, ¿cómo estás? ¿Escuchas? ¿Cómo estás? Hola, hijo. Brinde tu cámara. Ya. Vamos a empezar, ya, chicos. Voy a compartir la pantalla, por favor. Ah, ya. Adrián, ¿cómo estás? Voy a compartir la pantalla, chicos, para que podamos observar todo. ¿No? ¿Se puede ver, chicos? Visualizan bien. ¿Pueden ver todos? Sí. Ya, muy bien. Muy bien. Hola, profesor. Ya. Pueden ver, ¿no? Ya. Sí. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ver el día. Recuerden, chicos, que yo ya colgué estas diapositivas ya en la plataforma ya hace varios días. Ya. Las pueden descargar si es que no lo han hecho todavía. Ok. Por favor. A ver, el tema de hoy día es periféricos de entrada. Ya. Como podamos ver, hay algunos modelos de periféricos que vamos a observar el día de hoy. Vamos a ver lo más importante. Si bien es cierto, todos ocupan un rango, digamos, de importancia. Pero vamos a ver los que más usamos en el día a día. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos a. Vamos a. Voy a continuar en la clase. Ok. A ver, ¿quién me ayuda a leer? A ver, Brisa, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Brisa. Los periféricos en informática son los elementos que facilitan la comunicación entre la computadora y el medio externo. La comunicación se usa para desigual a los aparatos que se comentan a la unidad central de procesamiento CPU. Profesor, no veo muy bien. Yo te dicto eso. La denominación se usa para designar a los aparatos que se conectan a la unidad central de procesamiento, que es el CPU. Ok. Y permite realizar las operaciones complementarias al proceso de datos de la computadora. Por ejemplo, el mouse, el impresor y los parrantes. Ok. Los periféricos de entradas vendrían a ser los elementos externos, ¿no? Que podemos insertar dentro de la computadora. Por ejemplo, el escáner, un micro, el teclado, el mouse. Ya. Yo en mi caso no puedo enseñarles el teclado porque es una laptop lo que tengo. Pero les hablo a los periféricos de entrada en una computadora, ¿ok? Todo lo que va conectado al procesamiento de la CPU. Ok, chicos. Básicamente es eso. Bueno, ya, el, a ver, vamos a ver el siguiente, la siguiente diapositiva y voy a explicar a profundidad. A ver, a ver, Sebastián, ¿me escuchas? Sebastián. Sí, profesor. Ya, lee, hijo, por favor, lee, hijo. La denominación de periférico. Desde la propia definición del idioma español habla de algo auxiliar o complementario. Pero en informática muchos de ellos son esenciales para que funcione el sistema informático. Ya, hijo, muy bien. ¿Qué hemos entendido de estas dos diapositivas? ¿Qué podemos entender? Cuéntame. ¿Qué es lo que ha dicho Brisa y lo que acabamos de leer? Bueno, chicos. Chicos, ¿me escuchan? Que todos son muy esenciales para... Exactamente. ...un buen funcionamiento. Si bien es... Muy bien, hijo. Si bien es cierto, los periféricos de entrada son los elementos externos, como hemos visto, el mouse, el teclado, un micro, un joystick, digamos, para... Es un mando parecido al del PlayStation, que va a la computadora. Ya. Ahora estamos viendo la denominación de periféricos desde la propia definición del idioma español. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que es... En español habla de algo auxiliar, algo complementario. ¿Ok? Ya. Pero en informática muchos de ellos son esenciales para que funcione el sistema informático, como es el teclado, es el mouse, en fin. Y el escáner o la impresora que nos pueden ayudar, ¿no? Son periféricos de entrada. A ver, ¿quién me puede ayudar ahora para dar el siguiente ejemplo? Sebastián, Fabián, Carlos. Chicos. Fabián. Sebastián. ¿Quién alzó la mano, chicos? Ya. Ya, Sebastián, lee. Te escuchamos. Los periféricos de entrada son aquellos que se utilizan para proporcionar datos y señales a la unidad de procesamiento. Teclado. Dispositivo compuesto por botones. A partir del cual se pueden ingresar a la computadora los caracteres lingüísticos que permiten la mayoría de las funciones particulares, que de ellas se pretenden, existe una variedad de teclados de computadoras, aunque se impone el tipo WERTI, que es el más popularizado. Muy bien, hijo, muchas gracias. Entonces, ¿qué podemos entender por esto? Ya que los periféricos de entrada en pocas palabras son aquellos que se utilizan para proporcionar datos y señales a la unidad de procesamiento. El teclado es uno de ellos. Ya es un dispositivo compuesto por botones a partir del cual se pueden ingresar a la computadora caracteres lingüísticos. Es decir, a medida que digitamos en el teclado, ya va apareciendo, se procesa en el CPU y aparece en el monitor. Hay diferentes tipos de teclado que vamos a ver más adelante. Uno de ellos es el CUERTI, el que tenemos, es el más clásico, por así decirlo. El que más se ha popularizado, se ha puesto más comercial, por así decirlo, para que de alguna manera la gente pueda acudir a este. Como les digo, hay diferentes tipos de teclado. Ya hay unos diferentes, pero lo vamos a ver más adelante. Pero voy a hacer una pausa, chicos, y voy a dejarles un video para que vayamos viendo ya acerca de los periféricos de entrada para que la tenga más claro. Ya denme un segundo, por favor, voy a cargar el respectivo video. Ya, un momento, chicos, por favor. Ya, chicos, mucha atención al video ahí. Todavía no comparte. Ya, ahora voy a compartir. Los dispositivos de entrada son aquellos que se conectan actualmente. A ver. Este voy a compartir. Hola, soy Fernando, el profe de informática. En el video de hoy vamos a trabajar con los periféricos de entrada y salida. Repasando lo del video anterior, vamos a ir nombrando distintos aparatos. Teclado. Me permite introducir texto y darle órdenes a la PC. Más, puedo darle órdenes y elegir opciones. Ingresa esa información a la CPU. Monitor. Me muestra la información que pasó por la CPU y se reproduce en pantalla. La cámara web toma las imágenes e ingresan a la computadora. Impresora chorro a tinta. Permite sacar en papel lo que trabajé en la computadora. Monitor. Pero en pantalla, al igual que el monitor LCD, solo que este es un poco antiguo. Impresora 3D. Me permite imprimir en vez de en papel, en plástico y en figuras en tres dimensiones. El micrófono me permite ingresar el sonido o el audio a la CPU. Aquí puedo almacenar o guardar información. En nuestro caso van a ser archivos. Sale el audio por medio de estos parlantes. Los auriculares cumplen la misma función, solo que no se comparte lo que sale de ellos. Trackpad. Es igual que el mouse, solo que en vez de mover el dispositivo, puedo girar la bola que está en el medio. Y también me permite darle órdenes y elegir opciones. La tableta digitalizadora, junto con el lápiz, me permite introducir dibujos, todo lo que escriba en esa tableta. Aquí puedo almacenar información. Tiene una capacidad de 700 megas. Volante. Si utilizo este dispositivo en un juego, puedo indicarle si doblar a la izquierda o a la derecha, o según las opciones que tenga, en los botones definidos. En el pendrive voy a guardar mis archivos. El joystick pasa exactamente lo mismo que con el volante. La palanca de juegos, al igual que el joystick y el volante, nos permite introducir órdenes. En el DVD voy a almacenar información. Solo que, más capacidad que el CD. En este caso, 7 veces más. Lector de código de barra, lee ese código e introduce esa información a la computadora. Pensemos ahora, después del video anterior, donde pudimos ver que la CPU es la parte más importante. Veamos ahora. ¿Cuál de todos estos aparatos es la CPU? Si dijiste este, está bien. Genial. Muy bien. Este también es de celular, pero este no. Este es el gabinete o computadora. Veamos entonces cómo funcionan los dos periféricos de entrada y salida. Me hace falta un aparato que me permite introducir la información, ingresa a la CPU y después tiene que salir. En el ejemplo, va a ser el monitor. Si yo quiero guardar esa información, utilizo otro aparato. Un dispositivo de almacenamiento. En este ejemplo, el disco rígido. Supongamos que escribimos una carta por medio del teclado. Introducimos a la CPU y me la muestra. Sale por el monitor. Después quiero guardar esa carta para poder leerla más adelante. A pasar por la CPU y me guarda la información en el disco rígido. Entonces, los periféricos de entrada me permiten introducir información a la CPU. Por ejemplo, el teclado. Los periféricos de salida me permiten sacar información de la CPU. Por ejemplo, el monitor. Los dispositivos de almacenamiento me permiten guardar más de archivos esa información. En este ejemplo, el disco rígido. No lo puedo ver a simple vista porque está cubierto por la chapa del gabinete. También hay aparatos que cumplen la doble función, tanto entrada y salida. Por ejemplo, o de un router que me permite ver la información mediante internet y también enviarla. La impresora multifunción. El escáner puede digitalizar la foto. Después de retocarla, puedo imprimirla. Todo con el mismo aparato. Por eso es de entrada y salida. Y el auricular con micrófono. Al hablar, le hace la información. Y al escuchar, sale la información. Ahora es tu turno. A trabajar. Copiate esta tabla en tu cuaderno y completá con los aparatos que nombré al principio. Son 10 de entrada, 6 de salida y 4 de almacenamiento. Suerte. ¿Qué les pareció el video, chicos? ¿Qué les pareció más o menos los periféricos de entrada que salía? Que también vamos a ver, pero por el momento solamente de entrada. Muy bien. Hablen, chicos, por favor. Díganme, ¿qué les pareció? Muy bien, el video. Ya. A ver, vamos a ver el otro. Ya. Vamos a ver cada uno de los periféricos que hemos visto. Lo vamos a ver aquí. Bueno, el mago creo que la mayoría lo conoce de ustedes. Es el dispositivo que colocado sobre una superficie plana, sobre una mesa, un escritorio. Que mueve también el cursor, se encarga de mover el cursor de la pantalla y permite apuntar lo necesario. Ya se complementa con el teclado, pues permite la movilidad por la computadora. Y darle órdenes a esta mediante una de las funciones más importantes que es el clic. ¿No? Clic y doble clic. Clic de izquierdo y clic derecho. Ya. Este es el scroll, la ruedita, que permite subir de una manera rápida los archivos y los documentos. El escáner, que bueno, ahora las impresoras vienen con escáner ya. Antes, pues se usaba los escáner solos. Era un producto aparte, un equipo aparte. Un periférico de externo. Entrada aparte. Pero ahora viene con la misma función que la impresora, ¿no? El escáner permite representar una hoja o fotografía de la realidad de píxeles de la computadora. Y al escanear, identifica la imagen y en algunos casos puede reconocer los caracteres. Lo que permite complementarlo con todos los programas de procesamiento de texto. Es decir, nosotros podemos, alzamos la tapa. Esta es la tapa. Alzamos, ponemos la hoja, cerramos, apretamos el botón de escanear y se escanea solo y automáticamente la fotografía que tenemos en físico lo podemos pasar a virtual. ¿Ya? Automáticamente se va a revelar en nuestro escritorio en la carpeta de mis imágenes, chicos. No se olviden de eso. Esa es la función del escáner. ¿Ya? Como les digo, esa es, miren, esta es la cámara web. Ya es un dispositivo funcional para las comunicaciones por imagen. Es decir, que se popularizó con fuerza a partir de la revolución del internet. ¿Alguno de ustedes tiene cámara, chicos? Aparte de las, de las, este, no sé si la tienen en laptop integrada o la tienen aparte como computadora. La computadora, pero ya está puesta adentro. Ah, ya, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, chicos. Exacto. Ya, entonces, como les digo, eso es ya la cámara web desde hace ya muchos años que se viene usando. Y ahora con más fuerza ya que las videoconferencias como tenemos nosotros, las clases, los trabajos, que son de manera remota, se usan más, ¿no? Para poder tener un contacto con la otra persona de forma visual, ¿no? Obviamente. Ya, esto nos permite ver cómo está la persona, ¿no? Verla a través de, pues, de acá, de aquí del Perú a, no sé, Estados Unidos, otro país, ¿no? Canadá, Chile, en fin. Eso es lo que quiero que más o menos tengan en cuenta, chicos, que son los periféricos de entrada, ya, el mouse, todo lo que va conectado de alguna manera al CPU, chicos, a la computadora, ya, el teclado, el mouse, el escáner, la impresora, ya. Un micro, que es aparte también, la cámara, el joystick. Este es el joystick, chicos, ¿ven este especie de mando, parecido al PlayStation? ¿Chicos? Sí, profesor. Ya, a ver, a ver, el joystick habitualmente se usa para los juegos y para permitirse movilizarse o recrear movimientos, pero en un juego, solamente se usa para los juegos, ¿ok, chicos? Los juegos tienen una cantidad baja de botones y en sus versiones más modernas es capaz de reconocer el movimiento. ¿Cómo reconocer el movimiento? Con estas palanquitas de aquí, en forma de círculos, ¿ya? Con eso se va a identificar el movimiento del personaje. Por ejemplo, nosotros podemos estar jugando un juego, este, de búsqueda, ¿no? Y, de alguna manera, movemos al personaje, ya, para que tenga, este, nosotros una buena cierta comodidad, ¿no? Porque ahora están diseñados para, este, la comodidad de la persona, de su mano, ¿ya? Y los botones ahora, pues, se reducen a cuatro, antes eran algunos más. No, Adrián, mira, cuatro botones. Muy similar a los del PlayStation, no sé si alguno tendrá a ustedes. ¿PlayStation, Adrián, Sebastián, Brisa, Carlos, Fabián? No. Ya, eso es muy importante, ¿ya? No sé si han jugado alguna vez con alguno de estos juegos. Yo sí, profesor. Ya, ¿te has dado cuenta que son muy parecidos? ¿Te has dado cuenta que son muy parecidos? El mando de Play con el mando del joystick. Sí. Ya, son bien, bien similares. Ok, a eso voy entonces, por favor. De que ustedes tienen que, de alguna manera, identificar estos periféricos de entrada. Ya, como les digo, es el joystick, la cámara web, el escáner, el mouse y el teclado. Ahora voy a mostrarles un video más, para que lo tengan en cuenta. A ver, un momento. Ahí va. Ahí va. Ahí va. A ver. Un momento, chicos. Un momento ya, porque ha habido este video. Ya, ahora sí. Miren, por favor, observen la pantalla. El video está así, chicos. No se escucha, ¿no? A ver, un momento ya. Ya, voy a poner otro ratito. Por el saludo, niñas, les habla la profe Diana Rodríguez. Ya. Un periférico es muy importante y son los periféricos. Pero, ¿qué será un periférico? Un periférico es un dispositivo externo al computador que está conectado a él y que permite la entrada y también la salida de información desde o hacia el propio computador. Tipos de periféricos. Existen tres tipos de periféricos. Periféricos de entrada, periféricos de salida y periféricos de almacenamiento. Periféricos de entrada. Los periféricos de entrada de hardware son los que envían datos, o sea, la información a un computador. Siempre permiten que el computador funcione enviando información. Que son los periféricos de salida. Es cualquier componente que recibe datos desde un computador. Muestra la información que se realiza. Esa es la información que se muestra. Periféricos de almacenamiento. Se utilizan para almacenar información. Puede ser para extraer información al computador o guardarla en el dispositivo. O también para pasar información almacenada en los dispositivos. Ahora vamos a realizar una actividad. Vamos a escribir en el cuaderno cada una de las definiciones de los periféricos. Y luego vamos a consultar seis periféricos de entrada, seis de salida y tres de almacenamiento. Y los vamos a dibujar en nuestro cuaderno. Gracias, niñas. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Chicos, ahí le va otro video. Presten atención, por favor. Los dispositivos de entrada son aquellos que se conectan actualmente vía USB. Y sirven para introducir información. De tal manera que sean funcionales al momento de operar una computadora. El teclado, al igual que un mouse, son los dispositivos de entrada más comunes. Con el teclado es posible ingresar información como texto o secuencias de comando. Como el clásico Control-Z. Gracias al mouse, puedes ejecutar acciones como abrir un programa o simplemente desplazarte por el sistema de un computador. ¡Dato atípico! El primer prototipo del ratón fue inventado por Douglas Engelberg, junto a uno de los ingenieros de su equipo, Bill English. Esto fue en la década de los 60 y decidieron llamarle mouse, ratón en español, porque se veía como el animal. Además del teclado y mouse, existen otros dispositivos de entrada como una webcam, micrófonos, lápices digitales, escáneres, entre otros. ¡Dato atípico! El diccionario de la lengua española acepta que uno de los significados de la palabra ratón es un dispositivo informático. ¿Qué les pareció en los videos? ¿Ustedes ya reconocen el mouse, reconocen el teclado, tal vez el escáner, no sé si lo conocían, con la impresora? La cámara web, me imagino que sí, también. ¿Ya? Quiero, chicos, dejar una tarea. ¿Ya? Quiero que me van a hacer una tarea. ¿Tiene su cuaderno en la mano? Chicos, ¿tiene su cuaderno en la mano? ¿Sí? ¡Ya! ¡Sí, pero no! Ya, vamos a dibujar, vamos a empezar ahorita a dibujar, tres periféricos de su preferencia, de los cuales, ya, ustedes se sientan más familiarizados, puedan decir, yo utilizo estos tres periféricos, puede ser un teclado, puede ser la cámara web, y puede ser, digamos, un joystick, o puede ser, digamos, la impresora, el escáner, o un micro, ¿ya? ¿Ya? Cualquiera de los tres de su preferencia, elijan tres, y lo dibujan, y digan, para qué, por qué les gusta cada uno, por qué sienten preferencia o predilección por alguno de ellos tres, ¿ok? Solamente tres, dibujen tres en su cuaderno, ya, empezamos ahora, por favor, chicos, pero antes de eso, quiero que, por favor, en el libro, en el libro, por favor, chicos, me van a resolver la página número 10, la página 11, 11, 10, 11 y 12, ¿ya? La página 10, 11 y 12, por favor, que esa parte también, esa tarea, que también me la van a resolver, 10, 11 y 12, voy a poner en el chat, ¿ya? 10, 11 y 12, 10, 11 y 12, ya está, las páginas 10, 11 y 12, por favor, también la resuelven, ¿ya? Pueden empezar resolviendo lo del libro, no tengo problema, ya, para que de alguna manera ustedes puedan, este, digamos, agilizar las cosas, el libro, pueden empezar haciéndolo, y después pueden empezar haciendo los dibujos, ¿ya? En el cuaderno, por favor, tres periféricos, me dibujan tres periféricos, ya, lo pintan, y le ponen un costadito, ¿por qué les gusta? Porque extienden ese favoritismo hacia ese periférico de entrada, ¿ya? Tres periféricos de entrada, ¿ya? El que ustedes quieran, y las páginas 10, 11 y 12, por favor, empiecen por el libro, le mandan foto, le mandan foto, a todos, le toman foto, y me lo envían al WhatsApp, empiecen, por favor, chicos. Profesor, ¿hasta qué hora? Tienen plazo hasta las nueve y media, para enviármelo. Ya, empiecen, por favor, chicos, recuerden que pueden dibujar tres periféricos de su preferencia, en el cuaderno, pero, pero ahora empiecen con el libro, por favor, empiecen haciendo el libro, ya, y después, ya, yo la reconozco. Sí, dime, Adrián. Sí, dime. Dime, Adrián, dime, dime. Libro. ¿Cómo? Mi papá te lo había comprado. Yo no te lo había, no tengo libro. Mi papá te lo había comprado. Ya, tienes que decirle a tu papá que compre, hijito, ya, y están atendiendo en el colegio, ¿ya? Ya, y así mismo, entonces, tú me vas a hacer por mientras, después me vas a presentar esa tarea, ve dibujando, por favor, los tres periféricos de entrada, ¿ya? Tres periféricos de entrada, ¿qué? Dime. ¿Qué? Dime, Adrián. No, nada, profesor. Ya, muy bien, pueden empezar entonces. Ya, vamos a empezar, por favor, chicos. Ya, por favor, resuelvan en las páginas del libro que les he dicho, la tarea está básicamente en la once y en la doce. La diez es una presentación, ya, del tema que hemos visto. Chicos, por favor, quiero que lo tengan en claro, ya, y al final, después del libro, en su cuaderno o en su folder, por favor, dibujan lo que es, ya, los tres periféricos de entrada. ¿Ok, chicos? ¿Ok, chicos? Si tienen alguna duda, por favor, me avisan, ya, recuerden que empiecen, por favor, haciendo la tarea del libro. Si alguien, como les digo, tiene una duda, me hace la consulta para yo ayudarlo. Sebastián, levantaste la mano, hijo, dime. ¿Todo bien? No, solo que eso se quedó. Ah, ya, 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 listo. Sí, se queda. Sí, sí, yo lo puedo bajar. Ya, ya, hijito. A ver, vamos a ver la tarea. Es un reconocimiento en la página número 10, acerca del tema que hemos visto. Ya, en la página número 11, que es rellenar. Ya, cada, ponerle su nombre respectivamente a cada uno. Si tienen duda con alguno, me la hacen saber, por favor. Gracias. 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 No se olviden que me tienen que tomar la foto ya del trabajo y enviármela a mi WhatsApp, chicos, por favor, para de alguna manera automáticamente yo ponerle la nota, ¿no? Ya, ese es mi estilo, mi manera de trabajar, por favor, apenas terminen el trabajo, ya yo automáticamente subo la nota del día de hoy, ya de la tarea, porque yo no los quiero dejar la tarea para que, digamos, se acumule con las otras actividades que deben tener, por eso realizo la tarea de una vez, ya, por favor. Y automáticamente yo les pongo su nota. A ver. Si alguien tiene una duda, me avisa, por favor. No hay ningún problema con eso. No. 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 Recuerden que los periféricos de entrada, chicos, son lo que hemos visto, el joystick, la cámara web, el teclado, el mouse. el micro también está se considera parte la impresora el escáner como dije también son periféricos de entrada ya son partes externas que van conectadas al CPU con funciones distintas para cumplir las necesidades que tenemos ya no se olviden por favor de enviarme todos sus trabajos al whatsapp tomando foto por favor para yo ponerle la nota no se olviden de ese detalle ya profesor ¿cómo se llama? dime, dime dime, dime ¿cómo se llama? abajo del mouse abajo del mouse ya debe ser la memoria RAM debe ser la memoria RAM abajo del mouse ¿no? sí abajo la memoria RAM es hijo lo que está abajo del mouse chicos memoria RAM ¿ya? solo esa les ayudo para que ya 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 muy bien me manda la foto si los que han terminado el libro y luego te pones a hacer Carlitos lo que está lo que he dicho dibujar tres en tu cuaderno ¿ya? y pintarlo se va a acabar ya va a acabar la reunión chicos por favor me lo van enviando ¿ya? para ponerle su nota y luego empiezan a dibujar lo que les dije ¿ya chicos? por favor Brisa, Adrián, Sebastián, Fabián, Carlos ¿ya? Brisa, 예 Brisa, сказала, Brisa, 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 Brisa,